Y ya estamos de vuelta, estamos llegando ahí al mercado central con nuestros animadores y nuestra festejada, Tonka Tomicic, con el público que nos sigue. Preciosa la cantidad de gente, nos está esperando. Oye, bien bonito porque nos está esperando muchas personas, está repleto. Mira cómo te ilustra. Ay, qué bonito, qué caballero. Tonka, yo me saqué una foto contigo. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Qué gracias. Yo te la veo, ahora. A curarte y toda la mañana. Gracias. Hola, qué desprende. Te quiero mucho. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Muy bonito lo que está pasando. Muy bonito. Qué bonito. Qué bonito este movimiento. Estamos llegando aquí al mercado con todo el equipo de bienvenido, celebrando el compañero Tonka. ¿Cómo estás? Agradecerle a todo el público, a toda la gente que ha tenido el cariño y la dedicación para esperarnos. Ay, chiquita, la guaguita. Ahí está, por supuesto, nuestros animadores. Llegando ahí está Nacho Poz. Hola, Tonka. Señoras y señores, Jaime, mira, aquí estamos con todo este mundo, con toda la gente que ha llegado hasta aquí, hasta el mercado central. Estamos esperando a Tonka que viene a celebrar. Yo también le tengo un montón de sorpresas. ¡Aplausos para Tonka! Es el cariño de la gente. Mira, allá donde se ve, este es tu bulto de gente, es donde viene Tonka, viene Martín, viene todo el equipo de bienvenidos. Ahí está Rambito. ¡Saluda, Rambito! Ahí está Rambo. Vienen todos para acá. Tenemos sorpresas, tenemos comida. Oye, nos vamos a ir con todo. Tiramos la casa por la ventana en el mercado central. Mira, le están cantando cumpleaños a Felipe. ¡Vamos para allá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí, ahí! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Hola Nachito! Mira, mira el bigote también. ¡Qué rico! ¡Hola Nachito! ¡Hola Nachito! ¡Qué rico! ¡Hola Nachito! ¡Hola Nachito! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hola! 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 ¡Qué bonito! ¡Es genial! ¡Llegamos de gusto! ¡Llegamos, llegamos! ¡Me encanta! ¡Es sexy! Para que lo pongas ahí en su casa. ¡Wow! ¡Hola Nachito! ¡Hola Nachito! ¡Hola Nachito! ¡Hola Nachito! Tiene una sorpresa para Donka. Vamos, vamos, hola. Hola, hola. ¿Cómo no sé si personalmente quieres ver, amiga? ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Venga, amigo! ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué buena pinta! ¡Vaya que le está tocando Elvis! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡Ah! La señora de Augusto, que el día nos está acompañando, y le echas con un regalo. Acá está el hijo de Augusto también. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está, mi rey? Mira, mira, a ver, veamos el regalo. Pásame acá, esto no me voy a guardar. Mira. Presideme esto, por favor. ¡Anda Elvis! ¡Anda Elvis! Ya estamos en el mercado, junto a Tonka y todo el equipo, bienvenidos. ¡Oh! ¡Qué bonito! Mira qué lindo. ¿Lo mandó a diseñar usted misma? Sí. Mira qué belleza. Linda, gracias, Clara. Me encantó. Bello, dice, para todos los chicas. Linda. Gracias por recibirnos. Llegamos al mercado, llegamos a un regalo de Augusto. ¡Hola! ¡Oh, qué rico! Vamos a celebrar acá. Yo acá. Toca aquí. ¡Vamos! Oye, la empanada buena. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Vamos, usted vino al tiro. ¡Oh! ¡Aca le tengo el asiento reservado! ¡Se va a salir! ¡Qué rico! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Qué rico! Oye, las empanadas están buenas, ¿eh? ¡Qué rico empanadita! ¡Miquillo, tomen asiento! Permito, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Está listo! ¡Oye, qué bueno! Oye, qué ricas las empanadas. ¡Puértele, Martín! Estamos aquí, don Augusto. ¡Salud! Y vamos a hacer un saludo. Voy a agradecer a todos, a don Augusto, a Augusto, a la familia, a Gladia, a los hijos, a las personas que se han acercado acá, a mis compañeros, gracias, se han pasado. ¡Qué buena celebración! ¡Está bueno! ¡Muy bueno! Muy buena, ¿no? ¡Está de verdad muy bien! Nos hemos reído toda la mañana. Y además, hay que decir que el público se ha portado increíble, ha saludado a Tonka, hoy día están esperando aquí en el mercado. ¡Hagamos saludos por la cumpleaños! ¡Salud! ¡Por muchos años más de Tonka! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Salud por la tonquita! ¡Salud, tonquita! Quiero decir que tenemos grandes sorpresas, que le vamos a enseñar ahora a Tonka. Estamos aquí en el mercado con esta empanadita, con ceviche, mira con estos choritos, con centolla.